Playa tropical, de piel toda la noche, paraíso de color, amarte hasta que salga el sol, caliente el sol, caliente el sol. Caliente el sol, caliente el sol, sueño de amor, mi corazón, yo quiero amarte nena hasta que salga el sol, llena mi piel, llena este amor, yo quiero amarte baby hasta que salga el sol. Amarte en playa luna hasta que salga el sol, amanecer deseado de cumplir el amor, amarte en playa luna hasta que salga el sol. Ese cuerpo es cultural, amarte como un loco hoy, vivencia de arena y mar, que amarte me provoque, caliente el sol, caliente el sol. Caliente el sol, caliente el sol Sueños de amor, mi corazón Yo quiero amarte, nena, hasta que salga el sol Llena mi piel y llena este amor Yo quiero amarte, baby, hasta que salga el sol Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amanecer deseado de tu piel, amor Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amanecer deseado de tu piel, amor Amarte en playa luna hasta que salga el sol Será tu piel, será tu amor, será tu corazón Amarte en playa luna hasta que salga el sol Amarte hoy sentir tu corazón 感arme Desea de tocarte, sentir tu piel, amor Talla tropical, quiero amarte un poco más Y hoy lo perdido estoy Será tu piel, será tu amor, enloquecido estoy Amarte hoy, amarte hoy Amarte hoy, amarte hoy